Guiones y guionistas, capítulo 67. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del novísimo mundo de los guionistas y el añejo arte de los guiones. Hoy vamos a vivir en el podcast un flashback de 75 años. Bueno, os cuento, os cuento un poco. Hace mucho tiempo, 15 o 20 años, realmente no recuerdo, me encontré un libro en una librería que me llamó la atención. Se titula ¿Cómo se escribe un guión cinematográfico? Sí, sí, obviamente lo que me llamó la atención no es el título, ya que hay muchos manuales con ese título, sino que estaba publicado en 1943. No, no, no pude evitar comprarlo, me lo compré, pero bueno, la verdad es que no lo abrí. Desde entonces ha viajado conmigo, mudanza tras mudanza, sin que yo lo abriera. Y tras recorrer 10.000 kilómetros en un barco hasta Montevideo, vino a parar a mi nueva biblioteca. Y esta semana lo he abierto por primera vez y lo he ojeado. Y el resultado ha sido alucinante. Y os lo voy a contar en el podcast de hoy. Pero antes quería agradeceros a todos los que habéis comprado el planner del guión. Espero que os sea muy útil y bueno, ya sabéis que quiero ver cómo lo vais rellenando, porque eso es lo importante, ¿no? No hay mayor ilusión que saber que os está siendo útil para construir vuestros guiones. Y los que os lo estáis pensando, os recuerdo que sigue la oferta de lanzamiento hasta el martes. Un 20% menos. Os lo podéis descargar por tan solo 4 dólares. Podéis buscarlo en mi web. Y en el curso de programas gratuitos de guión, hoy conocemos WriterDue, un software de escritura muy intuitivo y fácil de usar. Es un programa freemium, es decir, que tiene servicios gratuitos y servicios de pago. Y la verdad es que es un programa tan completo que lo he dividido en dos lecciones. Ya veréis, os va a encantar. Os recuerdo que, bueno, este curso es un videotutorial en el que vais viendo paso a paso cómo utilizar el programa. Y ahora sí, ya vamos a por cómo se escribe un guión de largometraje de Fernando G. Toledo. Como os contaba, la lectura del libro me resultó alucinante. Por momentos parecía que estaba leyendo un manual de guión de Sheetfield o Linda Seger, o que estaba en una conferencia de Robert McKee, o leyendo Save the Cat, de Bleck Schneider, y todo esto con un libro escrito por un español, Fernando G. Toledo, en 1943. Que, no sé, reconozco que no tengo la referencia, pero a lo mejor es el primer manual de guión escrito en España o uno de los primeros. Eso seguro. Y lo que me sorprendió no es que no se pudiera escribir un libro entonces, claro. Os recuerdo que ese año, en 1943, Casablanca ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado. O sea que, obviamente, ya se escribían guiones alucinantes entonces, ¿no? Sino, realmente, viéndolo, me sorprendió que tuviera tantos consejos vigentes en la actualidad. Pero antes de hablar del libro voy a hacerlo de su autor, Fernando G. Toledo, ¿no? Que yo, claro, cuando he visto digo quién es este tipo, ¿no? He googleado y algo he encontrado. Lo primero es que se llama Fernando Gómez Izquierdo, ¿no? Que es su nombre original. Y, bueno, Fernando era un guionista y actor natural de Valencia que, por un lado, estudió para farmacéutico, pero se trasladó a Francia, donde actuó de extra en películas del estudio Paté. También trabajó para la Paramount como segundo ayudante de dirección en varias sesiones españolas producidas en Yumbil a lo largo de 1930. Luego ascendió en Londres a primer ayudante y director de diálogos del film Entre Noche y Día. Dos años después, en 1932, Fernando viaja a Hollywood para aprender técnicas de interpretación y participa en algún rodaje como actor secundario y, bueno, se dedicaba también a enviar reportes a la revista Films Selectos. Su espíritu aventurero le lleva después a Japón, China y Filipinas, donde dirige una película en tagalo. En tagalo, que es el idioma que se hablaba en Filipinas también, ¿no? Y la verdad es que ni conocía el ambiente, ni el idioma ni nada, pero, bueno, ahí se lanzó y la dirigió. Es un tipo bastante aventurero, ¿no? Y luego ya en España, en 1935, dirige doblajes en los estudios Chan Martín, escribe guiones y propone un método práctico en el libro Cómo se escribe un guión cinematográfico, publicado en 1943 con prólogo de Florian Rey. Florian Rey era uno de los directores españoles más famosos de la época, ¿no? Y algunos de sus guiones son Campeones, una peli de 1943, que, por cierto, el guión de esta peli está en el libro, publicado, porque primero es la parte manual y luego está escrito todo el guión, con lo cual se puede ver, cosa bastante curiosa, como os comentaré después. Y, bueno, Lola Montes. Esa es otra película de 1944, cuyo guión es de Fernando. Y ahora sí, después de este preámbulo, vamos a ver 25 consejos a un guionista del siglo XXI desde 1943. Este es el título que le he puesto a esta recopilación de consejos que he sacado del libro. Primero, de la importancia del guionista. Os leo. La labor de un buen escritor de guiones es de verdadera creación. Es una labor de tanta importancia como la de la dirección de películas. Y es por ello que, tanto en lo referente al guionista como al director, de no llevar dentro la llama divina del genio artístico, lograrán resolver técnicamente una escena. Eso sí, pero a lo mejor no podrán conseguir en el público la emoción psicológica que ellos desearon para aquel momento determinado. Segundo consejo, de la importancia del argumento. La fotografía, emplazamiento de cámara, sonido, vestuario, efectos especiales ópticos y acústicos, dirección de planos decorados, etc. deben estar total e ineludiblemente subordinados al argumento. El guionista debe conocer a fondo todas estas posibilidades de los distintos colaboradores, debe sujetarlas, obligarlas, someterlas a una tiranía total, absoluta, a un solo elemento. El argumento cinematográfico. Vemos la importancia que le da al argumento Fernando. Y luego, sobre todo, también esa reflexión, que como guionista no solamente tienes que escribir, sino que tienes que conocer muchísimo de cine. Hay que ver mucho cine y entender cómo se hacen las películas, los distintos elementos, para luego escribir mejor y poder escribir las cosas que visualizamos de otros elementos dentro del guión. Tercer consejo, de la importancia del tema. Los títulos estos son míos. La elección del tema es el punto delicadísimo de partida, que debe ser cuidadosamente estudiado para conducir la nave a puerto seguro. El tema es de capital interés. Si hallamos un argumento pleno de emoción, de situaciones psicológicas en equilibrio inestable, si hallamos un argumento capaz de absorber totalmente nuestra atención, se habrá logrado ya más del 50% del buen éxito de la película. Toma ya. Con lo cual, bueno, pensemos bien en nuestro tema antes de escribir el guión. Cuarto punto. Del hermanamiento entre el arte y el comercio. Para elegir el tema hay que tener en cuenta dos factores que, a través de casi toda la gestación de la cinta, serán antagónicos y que, pese a todo, deben hermanarse. El punto de vista artístico y el punto de vista comercial. Y aquí dice, quizá el punto artístico crea oportuno que la acción del argumento se desarrolle en 40 decorados distintos. Esto es un ejemplo que nos pone. El comercial, en cambio, estima suficiente que sean 30 los decorados. Si uno tuviese la ocasión de decidir ese número en litigio, no vacilen señalar la cantidad de decorados en 36. Es decir, la mitad de la diferencia más uno a favor siempre, claro, es del arte. Quiero aclarar que, desgraciadamente, la opinión del autor del guión en nuestra cinematografía, a no ser que se trate del propio director, cosa frecuentísima, es prácticamente nula. Me hace gracia ver que 75 años después estamos igual, ¿no? Los guionistas seguimos siendo ahí un cero en la izquierda, pero vamos, como que no pintamos demasiado. Consejo quinto. De pensar en el reparto al escribir. Es muy útil al desarrollar un asunto tener en la imaginación un posible reparto. Para que, al aproximarnos a la personalidad de los distintos actores, retratemos con exactitud los tipos que encantan. Aunque luego, al realizar el argumento, los actores fueran otros, el personaje ha sido mejor definido, trazado con un foco más vivo, y la labor descriptiva del mismo fue basada, indirectamente, en un ser con vida propia. Buen consejo, ¿no? A la hora de desarrollar un personaje, pensar en alguien real, ya sea un actor o una persona. Sexto consejo. De la importancia del feedback de la idea. Para escribir un asunto cinematográfico, se debe saber contar verbalmente en una forma que apasione. Cuando el autor ha conseguido contarlo dos o tres veces, se va dando cuenta de los errores y acaba subsanándolos. Es muy importante siempre. Cuando tienes una idea, un logline, cuéntaselo a la gente, escucha, hay gente que dice, no, lo quiero contar, que me lo van a copiar. Nada, absurdo. Contadlo siempre, la gente que está alrededor, amigos, familiares, gente de la industria, contadlo porque de ese feedback es cuando os vais a dar cuenta si la cosa funciona o no, si hay algo que no se entiende y tenéis que retocarlo, que tenéis que focalizar más, qué es lo que más les interesa de vuestra historia. No se nos tiene que olvidar que luego el público será el destinatario de todo, con lo cual tenemos que empezar ya a recibir el feedback del interés cuanto antes mejor. Séptimo consejo. De las etapas de escritura. Una vez contada la idea, es el momento apropiado para comenzar a escribir una sinopsis, es decir, una breve relación de la trama del argumento. Con la sinopsis resuelta y utilizándola como guía en nuestra marcha, pasaremos a escribir el argumento con todos sus detalles, con los diálogos y acotaciones que consideremos precisos y procurando que nuestra continuidad sea ya lo más perfecta posible. Bueno, recordando sinopsis, luego el argumento o tratamiento, escaleta, bueno, todo esto depende como lo vayamos denominando, pero bueno, como sí que como una evolución de esa sinopsis previa al guión. Octavo consejo. De las tres partes del argumento. Hay que tener presente siempre la división del argumento en tres secciones perfectamente definidas. Planteamiento, desarrollo y desenlace. Sí, sí, yo ya sé que esto ya lo dijo Aristóteles hace dos mil y quientos años, pero claro, o sea, es como que todos los manuales de guión, tú les cifiles, todos, y todos te hablan del planteamiento, desarrollo, desenlace, todo, como la base de todo, ¿no? Y claro, aquí ya hace 75 años el señor Fernando G. Toledo ya estaba hablando de ello. O sea, como que realmente muchas veces es volver y volver a una forma de narrar. Noveno consejo. De los peligros del planteamiento. La primera sección es quizá la que corre el máximo peligro de resultar la menos amena. Pero si la presentación de personajes se hace con habilidad y la exposición del asunto es rápida, es siempre bien recibida por el público que no ha tenido tiempo de sentir cansancio. Sí, señor, ¿no? Ese consejo que dan siempre de, bueno, vale, al principio de la película es cuando tenemos que meter el máximo de información posible porque el público todavía no está cansado y ahí es cuando tienes que dar los datos, ¿no? Luego ya en el tercer acto no tienes que dar mucha información, ya tiene que ser toda la acción que lleva al final y la segunda parte, el segundo acto también tiene que ser puro drama. Con lo cual, la información que tengamos que dar si podemos, claro, obviamente menos los kickhangers o puntos de giro gordo, pero a nivel importante usemos el primer acto para dar esa información. Consejo décimo de la esencia del planteamiento. La mayor característica que debe tener un planteamiento es su claridad. Toma ya, es verdad, ¿no? Tiene que estar, toda esa información tiene que estar puesta de una forma muy clarita y luego ya lo iremos liando después, ¿no? Consejo once de la longitud del planteamiento. La longitud está sujeta a límites bastante definidos, puesto que en una cinta cuya presentación de personajes y planteamiento de trama sean demasiado lentos, se presta al confusionismo y al cansancio del espectador. En términos generales me atrevo a señalar como dos rollos, 20 minutos de proyección, el máximo tiempo que se le debe conceder. ¿Os suena algo esto, no? ¿No? Como el primer acto tiene que ser de 20 minutos. Sí, sí, ahí volvemos otra vez a Sitzfeld y a todos los, Linda Seger y todos los manuales, ¿no? El primer acto 20 minutos. Claro, ellos lo hablan por rollos, ¿no? Que era como y cada rollo duraba 10 minutos, ¿no? Y como ya sabían que a partir del segundo rollo ya había un cambio de acto, ¿no? Consejo 12 de la importancia del desarrollo. En este sector de la película debemos poner toda la carne en el asador y junto a la emoción argumental hay que tener emplazada la batería de recursos técnicos. Despierto el recuerdo de valores emocionales de índole subconsciente para una sombra oportuna, un sonido, la longitud o brevedad de un plano produzcan la sensación total que deseamos transmitir al espectador. Importante, ¿no? El segundo acto, claro, es verdad que mucha gente dice, ah, no, el segundo acto es lo más importante porque ahí es donde está todo la densidad, ¿no? Es donde realmente una película se la juega en el segundo acto. Luego el final, sí, sí, ya vamos todos corriendo y al principio, bueno, tenemos todas las cartas y están todavía la gente inspectante, pero el segundo acto de una peli todos sabemos que es donde te la juegas. Consejo número 13 de la secuencia. Una película es un discurso que se divide en capítulos y oraciones. El final de cada una de ellas se cierra con un punto y aparte que se traduce al lenguaje de imágenes por un cierra en negro. A la oración o capítulo siguiente se pasa con el correspondiente abre en negro. El metraje de una película comprendido entre dos cierres en negro se llama secuencia y es un verdadero y compacto sector de la cinta que indica que lo que sucede tiene lugar durante un mismo periodo de tiempo del argumento. Claro, aquí obviamente ya hemos evolucionado un poco y ya no hace falta que todas las secuencias empiecen y acaben en negro pero sí que hay que ver la importancia de lo que nos dice de esa unidad que son las secuencias que pasan dentro de un periodo de tiempo del argumento y que tienen una unidad en sí mismas. Consejo 14 de la fluidez entre secuencias. El enlace entre sí de las distintas secuencias no debe hacerse tampoco de una manera brusca. No se debe saltar de una a otra secuencia sino resbalar con suavidad. Y pone un ejemplo dice supongamos que la secuencia B termina en el mes de junio y la secuencia C comienza en pleno diciembre. En el cine mudo la cosa era muy fácil se intercalaba un letrero que rezaba han pasado seis meses y el problema estaba resuelto. El cine hablado con mayor dignidad ha rechazado esta fórmula infantil. Nosotros debemos resolver el paso de una manera sencilla sin rebuscamientos para que resulte de fácil comprensión. Procurremos terminar el último plano de la secuencia B con algo característico del verano y que puede figurar en el desarrollo de la escena en cuestión. Un árbol lleno de hojas o flores un ventilador un abanico un helado etc. Empezaremos el final de la secuencia B con el plano primero de la C por medio de un fundido encadenado y comenzaremos este plano con algo similar al plano anterior y que caracterice el invierno. Un árbol cubierto de nieve una chimenea de leña un abrigo de pieles un ponche bien caliente este ejemplo es elemental y yo deseo que ustedes sean más exigentes consigo mismos y por tanto más originales pero lo importante es lo que nos lo que nos está comentando ¿no? cómo tenemos que ir pasando con fluidez de una escena a otra sí que es verdad que bueno ya obviamente ha evolucionado el lenguaje y ahora cada vez los saltos son más 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 pueden ser más abruptos saltos en el tiempo al pasado al presente al futuro de un espacio a otro bueno la gente ya se ha acostumbrado a otros ritmos pero también hay que entender un poquito cuál era la esencia del cine y la esencia de la narración Consejo 15 de la esencia del desarrollo la segunda elección del argumento debe caracterizarse aparte de su apasionante intriga hay que poner las calderas al máximo de presión por la fluidez la suavidad de deslizamiento esto tiene que ver con lo anterior Consejo 16 de la longitud del desarrollo la longitud debe ser proporcional a la del planteamiento y lógicamente a la del tema oscilará entre 5 y 7 rollos o sea entre 50 y 70 minutos que bueno el manual por ejemplo Sitzfeld dice que son 60 minutos o sea que seguimos un poquito en la tónica general Consejo 17 de la esencia del desenlace de todos los factores presentados en la película hay que sacar consecuencias creo que es imprescindible dar al público un final definido una solución exacta es la cosecha natural de la siembra de imágenes que se hizo está aquí hablando del planting payoff siempre conceptos de los que hablamos en el podcast y de los que hablan los manuales en un final nebuloso sin un contorno exacto huyendo de la solución lógica que hubiera puesto la vida a la situación expuesta en el argumento es primero una decepción para el espectador y segundo una esterilidad parcial en la concepción ¿no? si os fijáis son todos consejos super lógicos 18 del ritmo del desenlace al aproximarnos al final debemos imprimir un ritmo más rápido a la película esto se consigue con cortes directos aunque sean con cambios de decorados y personajes con planos breves y procurando que la emoción argumental vaya creciendo al aproximarse a la última bobina de la cinta otra vez parece que estamos leyendo a Robert McKee ¿no? o sea esta aceleración bueno Robert McKee e incluso el vacile de la película Adaptation que hacen sobre lo que cuenta McKee ¿no? se ve claramente en el último acto de la película ¿no? y esta aceleración pero es así realmente en las películas este último acto tiene que ser mucho 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 más acelerado ¿no? y se incrementa el ritmo antes de llegar al clímax ¿no? Consejo 15 del fin una vez que hayamos llegado al desenlace en el momento cumbre pongámosle inmediatamente la palabra fin pues continuar una acción que ya ha llegado a su punto álgido no hace más que fatigar al espectador Consejo 20 de la esencia del desenlace en el desenlace las dos características más importantes son la rapidez y encontrar una solución concreta ¿no? lo que hablamos siempre de que los finales tienen que ser inevitables ¿no? y que realmente es la solución de la consecuencia de todo lo que hemos ido narrando hasta ahí la final tiene que ser un final único inevitable y también sorprendente Consejo 22 del paso del argumento al guión para pasar del argumento al guión el escenarista deberá pensar o transformar la creación literaria en imágenes plásticas que expresen sus pensamientos eligiendo de entre todas las imágenes que se le ocurran la de mayor claridad o más real Fernando nos pone un ejemplo dice al presentar un personaje de apariencia intachable debemos hacer patente su baja condición moral si a esa persona se la presenta vestida de harapos con una barba crecida intentando robar un objeto cualquiera la cosa es fácil pero se trata de una persona joven bien parecida y de correcto vestir ¿cómo expresar sus malos sentimientos? he aquí una forma el actor trata de encender un cigarrillo cerca de él un cachorro fosterier apura un platito con leche o está durmiendo dos vemos el perrillo tres el actor mira hacia el animal y luego de encender su cigarro hace que prenda bien la cerilla y la deja caer sobre el cachorro cuatro el animalito recibe la cerilla encendida y se queja lastimosamente saliendo de plano quinto el actor ríe la gracia mientras el perrillo desaparece luego dice busquemos otra imagen uno el actor dos unos niños juegan a la pelota y esta sale del campo en dirección al actor tres la pelota rebota en el pantalón del actor este sin casi moverse la empuja con suavidad haciéndola desaparecer en el hueco de una cloaca cuatro un niño le mira lloroso mientras el actor sonríe otra imagen todavía el actor se cruza con un pobre viejo vendedor de estatuas y le tropieza el viejo recibe el empujón y se le caen dos o tres estatuillas que se rompen se queda anonadado mirando al actor tres el actor se sacude la sociedad del yeso mientras insulta al viejo saca unas monedas del bolsillo las tira a los pies del viejo y sigue su camino está claro pues son ejemplos todos que claro yo me he acordado de Salva el gato y los consejos de Black Schneider o bueno yo que sé si ves una película por ejemplo el día de la bestia el principio de la peli cuando sale el cura que quiere hacer el mar y ve un vivo ahí y le empuja es alucinante claro son consejos súper claros concretos y súper actuales cualquier persona que quiera hacer un guión tiene que pensar cuál es la imagen para poder contar lo que quiere de una forma más y también más más visual y más inteligente sin recurrir al recurso fácil consejo 23 de la dosis necesaria de emoción otra condición esencial en la transformación de un argumento en guión es el grado de intensidad emocional que debe imprimirse a las distintas secuencias el ritmo es el sistema nervioso de un guión y hay que saber tratarlo muy bien dando la emoción a dosis en la cantidad suficiente el ritmo junto con la intensidad de la trama decide el interés de la cinta él siempre recalca el tema del ritmo de la emoción es como las partes más importantes a la hora de poner en un guión algo que ya habíamos pensado en el argumento consejo 24 del guión como plan el guión es o debiera ser la realización total y detallada de la cinta que se trata de producir y dice cosa que es algo bastante curioso dice para mi manera de ver la producción cinematográfica no es suficiente la palabra guión guión parece indicar solo una guía una orientación una cosa indefinida sobre la labor que se realizará una vez en el decorado del estudio y listos para trabajar creo que tanto la palabra francesa decoupage como la frase americana shooting script tiene un significado menos vago que la nuestra esto claro aquí se nota que él bueno trabajó en Francia trabajó en Inglaterra en Estados Unidos y que tiene bastante mundo y él dice el guión no debe ser una guía nada más debe ser un verdadero plan de ataque minuciosamente estudiado de antemano y con escasas inspiraciones del momento sino como que reivindica lo que es el guión no es solamente una guía no al revés en el guión tiene que estar todo toda la película le da como mucha importancia también tiene que ver porque bueno los guiones y se ve luego en el guión del ejemplo que él pone él hace el guión y especifica plano a plano hace el típico guión que sería como guión técnico que ahora ya corresponde al director o sea pone las dos columnas y él va numerando plano a plano que pasa en la columna de la izquierda la imagen te pone plano medio si hay traveling o sea te pone todas las especificaciones técnicas y luego en la derecha los diálogos y el audio es muy curioso porque es bueno como ahora serían lo que son los guiones técnicos que el que lo hace no es el guionista sino es el director y el último consejo del realismo en el diálogo cinematográfico existe una gran diferencia entre el diálogo teatral y el cinematográfico los diálogos en el cine han de ser breves vivos llenos de realismo y de ideas que sirvan de complemento a la intensidad o interés de la escena pero no como descripción o como esencia de la misma el diálogo no debe ser fin sino medio uno más como las luces el sonido la fotografía o los decorados un nuevo esclavo en suma del señor argumento si no y en esto habla mucho de la diferencia entre el diálogo teatral que bueno que tiene otras connotaciones ya que a través del diálogo pesa muchísimo más que el diálogo cinematográfico que tiene que ser más realista porque muchísimas de las cosas que se hacen en el diálogo teatral a partir del diálogo aquí se hacen por medio de la imagen y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado un manual de guión escrito hace 75 años cómo se escribe un guión cinematográfico de Fernando G. Toledo y hemos extraído de él 25 consejos que yo creo que siguen siendo bastante vigentes y que bueno es muy curioso ver cómo se sigue repitiendo en muchos manuales escritos a lo largo de la historia y del espacio pero bueno al fin y al cabo si Sid Fiel y todos estos se dedicaron a analizar muchas películas clásicas de cine americano es normal que lleguen a conclusiones comunes y si os ha gustado bueno pues agradecería como siempre una valoración de 5 estrellas o una reseña en iTunes y que le deis también un me gusta en iVox estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!